necesitan no estructurarse con el poder necesitan estructurarse siendo alguien necesitan tener un pensamiento megalomaniaco mira lo que la palabra megalomaniaco necesito un enemigo siempre así que obvio tanto a mi ley también le sirve a mi ley le sirve tener enemigos todos ellos necesitan enemigos para la manipulación de cualquier persona entonces el líder debe de ser un líder muy seguro en sí mismo y sabiendo que ya su vida no importa y llegar hasta el final de otra manera no lo va a poder hacer de retirar los embajadores o determinar tuvo fraude por imágenes virales vídeos vídeos virales y te digo que no no tiene mucha seriedad no estoy diciendo que no haya habido fraude lo que te estoy diciendo es que me llama la atención la reacción inmediata frente a a pruebas mediáticas tomando decisiones políticas muy importantes eso me llama la atención tenemos una conexión internacional con el médico y psicoterapeuta argentino gabriel floresiani que es experto en neurociencia y política y que es uno de los consultores que en américa latina es constantemente llamado por washington para analizar la situación política de la región y con él vamos a hablar del tema lamentable tema del momento venezuela y nicolás maduro adelante gabriel cómo estás a neudi santos por acá de impolíticamente correcto desde república dominicana adelante a neuris un saludo soy el doctor gabriel floresiani médico de la universidad de buenos aires vivo en argentina y en este momento estoy en washington dc perfecto gabriel voy a entrar directamente con el perfil de nicolás maduro porque hoy día por ejemplo hay mucha gente hablando de que es una persona que tiene serios problemas mentales pero esto es algo que nosotros quizás de entrada no vimos venir es que acaso el perfil de una persona que se aferra al poder no revela sus falencias psicológicas de entrada es que eso es algo que se adquiere en el camino como lo ves tú siendo psicoterapeuta si mira el análisis va a ser desde la ciencia no voy a entrar desde el tema político pero porque bueno mi especialidad en las neurociencias en el caso de nicolás maduro y otros líderes políticos se empieza con buenas intenciones el cerebro es un cerebro que es como cualquiera de nosotros ustedes saben que la personalidad el carácter el manejo emocional se se lleva adelante con el cerebro de tal manera entonces que lo que se ha visto es que se producen cambios aún en la genética de aquellas personas que tienen el poder es decir el poder puede transformar el cerebro la mente de una persona su manera de pensar su manera de sentir por eso cuando estamos en el llano cuando estamos en el llano a neuris pensamos que nosotros jamás haríamos una cosa así como una un dictador o alguien que está allí no queriendo dejar el poder pero tenemos que tener mucho cuidado porque todos todos nosotros tenemos el potencial de convertirnos en aquellas cuestiones que no nos gustaría jamás hacer cuando cuando nicolás maduro habla por ejemplo de un baño de sangre tú sientes que esto es simple demagogia o entiendes que es una persona que en efecto está dispuesto a llegar a ese nivel si mira una de las cuestiones fundamentales de cada uno de nosotros es la empatía la empatía es la capacidad que tenemos de sentir lo que el otro siente también tenemos la capacidad de poder llevar adelante todo un control de los impulsos emocionales del pensamiento y me toco aquí porque este es el lóbulo frontal el lóbulo prefrontal es como una telita de neuronas en donde se encuentra la moral donde se encuentra el juicio donde se encuentra en todas aquellas cuestiones esas leyes que nos impiden en llevar adelante asesinatos vallos de sangre u otras cuestiones entonces estos cambios que se producen en las neuronas de los individuos aquí en el lóbulo prefrontal hacen que se aparen las neuronas que controlan nuestro juicio y lo perdemos por eso se puede llegar a ser capaz de cometer atroces asesinatos o situaciones que no son muy agradables de represión y demás cuando se está rodeado de personas que se convierten en una especie de cámara de eco de estos elementos de poder ahí se da un juego que visto en retrospectiva no queda claro si siguiéndole la farsa los elementos de confianza terminan también siendo pequeños dictadores que hay ahí es que acaso este tema es contagioso si por supuesto mira cuando vamos escalando en el poder es lo que te decía es 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 increíble el neuris pero hay transformaciones esto se llama neuroplasticidad es decir si se acuerdan del colegio acá tenés una neurona que son las células que forman la mente el cerebro y se unen a otra neurona a través de la sinapsis no sé si te acordás del colegio de aquellos tiempos de biología de ciencias naturales bueno aquí entonces todo este armado entre neuronas es lo que nosotros amamos en nuestra mente nuestra personalidad hay un hay una cuestión cuando hay factores ambientales se producen cambios en las neuronas de tal manera que podemos de esta manera rearmar el cerebro y que se cambie el cerebro esto como te decía se denomina neuroplasticidad de tal manera que ante un discurso ante un adoctrinamiento ante influencias del medio ambiente puede cambiarse mi cerebro y convertirme en una persona que antes no lo era aquí viene una pregunta que entiendo que es muy importante sobre todo de cara a quienes están siguiendo el tema de venezuela este tipo de perfil de persona ya consumada del poder que tú has escrito en estos minutos pregunta tras pregunta no hay forma humana en que una acción en cadena por parte de la la población le produzca miedo o este perfil ya ha perdido incluso la capacidad de sentir temor exactamente exactamente ya se perdió el tema ya hay áreas del cerebro hay distintas áreas del cerebro que hacen lo que somos hay un área recién les explicaba el área de la conciencia pero hay áreas por ejemplo el sistema límbico emocional el cerebro emocional y todo un cerebro instintivo que se producen cambios de tal manera que la persona toma riesgos no mide los riesgos de tal manera que va a seguir adelante y va a tratar de imponer su voluntad pero hay que tener cuidado a neuris porque los pueblos en este caso venezuela o puede ser república dominicana argentina estados unidos los pueblos son los creadores de sus gobernantes de la mente del pueblo crea al gobernante aquí esto está estudiando las neurociencias por eso en los libros dicen que cuando un pueblo ya no necesita determinado perfil de gobernante lo saca es como que el pueblo utiliza siempre a nivel inconsciente no utiliza para un momento de la historia determinado líder y después cuando ya cree que no es necesario lo saca del poder tenemos alguna diferencia entre nicolás maduro y hugo chávez en cuanto a ese a ese perfil si se quiere psicopatológico del poder que has escrito o sea tocó fondo nicolás maduro en comparación a hugo chávez o ya un profesional de la conducta puede pasa podía ver algunos atispos de mesianismo en hugo chávez o algo que les hiciese concluir de que ese elemento no iba a terminar bien de la cabeza si él te vuelvo a decir te vuelvo a comentar todos tenemos el mismo potencial es decir yo no sé qué haría con el poder absoluto de una nación no lo sé porque dentro mío genéticamente hay información que me puede con me puede convertir en hitler me puede convertir en en julio césar en napoleón no lo sé no lo sé por eso el ambiente cuando las personas nos halaga cuando las personas se rinden a nosotros cuando comienzo a percibir el poder se puede despertar ese gen de un tirano de un déspota que me puedo llegar a convertir a mi entender estos líderes les ocurre esto les pasa esto entonces desde las neurociencias claro que lo podemos predecir por eso es muy importante el sistema democrático en donde se corte el tiempo del ejercicio de poder de los presidentes de los líderes y eso es un buen ejemplo de los eeuu pueden reelegirse cada cuatro años durante dos periodos y después salen de la política entonces no hay tiempo para que el cambio en el cerebro de ese líder político se convierta luego en un dictador hablaste de eeuu de los dos periodos pero precisamente eeuu es conocido por sus agencias que al menos en cuanto a mitos históricos comprobados o no se les involucra a diversos golpes de estado alrededor de todo el mundo hablo de la CIA en este caso ahora bien tienen las agencias de inteligencia algún departamento cada uno el FBI la NSA la propia CIA departamentos de expertos en psicología que se encarguen de estudiar la conducta de los elementos del juego de poder o sea de presidentes o figuras importantes de todos los países del mundo sí claro por supuesto el y te diría no solamente aquí sino en todo el mundo los sistemas de inteligencia se encargan justamente de esto no sabes que tengo amigos que trabajan justamente en pensar y estudiar cómo lograr la el dominio el control psicosocial así se llama hoy se denomina guerra híbrida de cuarta de cuarta generación guerra híbrida de cuarta generación en donde el m el el campo de batalla es la mente y hay expertos en neurociencias neurociencias cognitivas en las neurociencias que se encargan de de la genética poblacional se estudia cómo es el la predisposición genética de un de un pueblo se estudia las características del cerebro de un pueblo esto es muy profundo porque no es solamente un análisis en ponele de la conducta en sí misma sino que se estudia qué áreas del cerebro por ejemplo puedo tocar en determinada población en un boliviano en un uruguayo claro que todos los seres humanos tenemos prácticamente los mismos patrones de conducta pero hay algo en nuestro cerebro por ejemplo en el perú que caracteriza a los cristianos y los departamentos de inteligencia tienen secciones de neurocientíficos que van a explorar van a conocer van a estudiar el cerebro de un peruano por ejemplo y de esa manera lograr un control psicosocial sobre la población en venezuela a qué nivel si se ha evaluado ya porque tú trabajas este tema a nivel si se quiere político a qué punto tú sientes que el chavismo si cabe el concepto ha permeado la sociedad venezolana a un nivel que se puede establecer que si se da la caída del mismo podría darse tal o cual tipo de estallido social claro es que va a haber un estallido social tiene que haber una crisis si es que el régimen o el gobierno cae un gobierno común de estas características tiene que haber una crisis social lamentablemente tiene que haber una revolución porque de otra manera los cerebros que gobiernan como les explicaba no van a salir del poder es muy difícil que salgan del poder porque se han perdido la racionalidad es como que que ya son otros seres humanos hay cambios tan profundos a el cerebro que no que quizá piensa a estas personas de una manera con nuestro cerebro que son son ciudadanos pero estas personas ya han cambiado han cambiado un mutado voy a usar la palabra mutación han mutado su cerebro en de tal manera que es muy muy difícil que dejen el poder es una suerte de adicción como se denomina muchas veces a esto y lamentablemente desde el punto de vista científico en mi opinión personal va a haber violencia o va a haber una revolución porque no hay otra manera de que esto suceda un cambio de gobierno el perfil de las figuras que deben llenar este vacío en este caso sabes que chávez era militar nicolás maduro era un simple conductor de autobús y quienes están en turno peleando en unas elecciones que finalmente supuestamente ganó maduro pero quienes le sucederían son personas del ámbito civil cómo puede un civil un civil digamos establecer el mando de poder de cara a un país en donde durante tanto tiempo los militares se han sentido con el poder a sus anchas claro hay hay militares que son democráticos y hay militares que son constitucionalistas eso seguro eso pasa siempre recordame el candidato a presidente de la oposición qué profesión tiene no recuerdo yo tampoco de momento se me escapa bueno vamos a google pero el maría corina machado tampoco no no sabes qué profesión tiene pero deben de ser me imagino que profesionales o venir del marco empresarial el detalle es que son personas que vienen del ámbito civil y por lo menos en mi país es un poco difícil el tema de imaginar a un civil como se dice mandándoles raya a un militar entonces ahí yo veo que puede haber un pequeño problemita o un pequeño gran problema en verdad claro acá acá viene la autoridad la autoridad de de ese líder es un líder muy fuerte líder fuerte con carácter con determinación un líder que demuestre que no le importa nada que está dispuesto a correr todos los riesgos que no se deja manipular que no se deja correr por el miedo que bueno está como se dice en argentina está jugado es decir un líder que 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 no le importa nada un líder que va a ir más allá y que se va a enfrentar si demuestro miedo a neulis si ese líder demuestra miedo ya está ya perdido porque el miedo es el factor principal para el dominio de los pobres para la manipulación de cualquier persona entonces el líder debe de ser un líder muy seguro en sí mismo y sabiendo que ya su vida no importa y llegar hasta el final de otra manera no lo va a poder hacer es posible que y esto uno lo comenta siempre a modo de chercha de relajo en torno a estas grandes figuras bueno figuras en el ámbito si se quiere de la aladura del poder desde un mussolini hitler stalin polpot etcétera es posible que traumas en la niñez determinen el aspecto férreo de esos dictadores excelente pregunta excelente pregunta cuánto de él la experiencia en nuestra primera infancia segunda infancia que te puedo decir hasta los 11 12 años pero fundamentalmente la construcción de nuestra psiquis de nuestra mente de nuestra estructura psicológica se da en los primeros años de vida de los seis años ahora se ha visto que estos personajes en dictatoriales de la historia tiranos de la historia voy a hablar de los tiranos de la historia han tenido infancias donde sufrieron humillación mucha humillación del papá fundamentalmente pero también de la mamá la mamá un desapego afectivo emocional de la mamá hace que estos personajes sientan mucha bronca mucho odio mucho resentimiento tienen complejos de inferioridad profundos complejos de inferioridad de tal manera que necesitan ese poder absoluto para poder sustentarse como seres humanos como personas pero tu pregunta es excelente es excelente tiene que ver con los primeros años de vida y el desapego no sentir amor afecto de parte de su mamá y aceptación de parte de su papá bueno ok el detalle es que a nosotros que no no estamos en el ámbito de la psicología de la neurociencia escucharte decirnos que esta gente que a su vez exhibe tan fuerte tan determinante tan imponente en su fuero interno en verdad tiene grandes inseguridades óyeme es muy difícil de creer o de o de procesar más bien es una disonancia cognitiva amplísima exacto pero vos fíjate que necesitan no estructurarse con el poder necesitan estructurarse siendo alguien necesitan tener un pensamiento megalomaniaco mira lo que la palabra megalomaniaco es decir un maniaco amplísimo mega alto alto maniaco eso es una enfermedad mental la manía lo trabajamos los psiquiatras los psicoterapeutas manía megalomanía es como una alucinación vivo en una alucinación permanente de la percepción de que es de quién soy y del mundo me siento el elegido como bien decías es un pensamiento mesiánico pero está en el campo de la parafrenia parafrenia significa un pensamiento lateral un pensamiento que tiene que ver con un aspecto delirante o deliroide el pensamiento delirante es un pensamiento inamovible que no cambia tú le puedes decir a una persona que delira y explicarle y explicarle y mostrarle no va a cambiar porque el delirio estructurado su forma de pensamiento así que por eso te decía que para que caiga un tirano se necesita una guerra lamentablemente se necesita una revolución que corra sangre porque está delirando su mente y siente que está en otro lado ok entonces la única manera es eso pero de esa manera los pensamientos delirantes me van a estructurar porque no tengo parece mentira pero no tengo estructura propia porque si yo tengo seguridad voy a ser democrático y no necesito el poder para vivir no necesito interesante espérate deténlo ahí o sea dices que las personas de estos democráticos realmente no aspiran a tener poder alguno sí le gusta el poder le gusta el poder pero no 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 va a ser constitutivo de él no va a ser el constitutivo de ella tiene más recursos psicológicos tiene más recursos de vida para seguir adelante entonces el día que tiene que dejar el poder lo deja y va a seguir viviendo va a seguir estructurado va a seguir compartiendo la vida pero alguien que que es tirano estás hablando de un psicópata es decir un tirano es un psicópata es decir ya se corrió la mente y también tiene estos pensamientos delirantes entonces pero es narcisista se ama a sí mismo un líder es narcisista voy a cambiar el término no voy a ser tan 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 extremista hay rasgos narcisistas me siento lindo me siento importante siento que la gente me necesita aunque no sea muy lindo no te sentís lindo hay varios componentes pero siempre acordate que todas esas patologías mentales porque ya estamos hablando de patologías mentales ya estamos hablando del campo de la psiquiatría nosotros trabajamos sobre eso en los manuales de la psiquiatría están descritos estas características de personalidad nuestro trabajo es justamente con este tipo de personas muy difíciles muy difíciles porque han perdido la perspectiva en síntesis el que se aferra al poder tiene deficiencias innatas y se quiere que le hacen y concluir que tener el poder es lo único que le queda o lo más alto que puede alcanzar y una persona que no tenga tantas deficiencias pues sencillamente se conforma con una cuota de poder porque siempre tendrá otras cosas con las que llenar su vida exacto por eso por eso por eso fíjate las contrarrevoluciones si crees lo llamamos el campo político porque estamos hablando de política neuropolítica es el campo de la neurociencia que estudia el cerebro político y el neuro liderazgo soy experto en neuro liderazgo es decir cómo es la mente de un líder cómo es la mente de un equipo porque elijo al equipo que elijo ojo porque me rodeo de las personas que me rodeo una persona de características tiránicas despotas se va a rodear de un equipo débil de personas vulnerables débiles porque los tiene que manipular los domina vos fíjate no sé si viste la caída en la película que habla de la de la de la derrota de hitler así sí la vi de de oliver dirigida por oliver hirzbeigl y actúa el protagonista actor tremendo brunov gan sí y me pareció fenomenal película aunque al modo ver no le gustó pero haya él está bien vos fíjate analiza lleves el ministro de propaganda era rengo tenía altos complejos porque era el bajito si hermano el adicto a la morfina sobrepeso a eso habla de una de una persona adictiva himmler el jefe de la gestapo de las ss no de la gestapo no de las ss también un hombre con profundos traumas y así te podría mencionar el el keitel el marica keitel que era el jefe del estado mayor era un hombre totalmente manejable no se oponía al führer entonces una persona de este tipo como como hitler va a elegir personas débiles porque vos fíjate parece una contradicción no este estoy hablando de que el líder teránico es con un sentido y complejo de inferioridad y que tiene un equipo de inferiores es decir de gente vulnerable parece decir gabriel que está diciendo es totalmente lo contrario no es que ahí viene la compensación de los individuos y si compenso ese complejo de inferioridad esa inseguridad volviéndome fuerte volviéndome despota ahí está la cuestión se llama se denomina compensación de alguna manera me voy a compensar pero en el fondo y esto es clave esto es información top secret de yo sé que todo en todos lados pero esto es lo que estudiamos nosotros y lo que estudian los servicios inteligencia y lo que saben perfectamente cómo es dónde pegarle a un líder y ellos saben dónde 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 darles ya saben las características saben por dónde entrarles pero se los deja porque les conviene bueno aún así entendemos que llevar la figura de nicolás maduro al nivel de un hitler aún así sigue siendo un exceso no 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 lo estoy comparando no 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 te ponía como ejemplo no no para nada para nada de ninguna manera por eso te decía que no hablo desde el punto de vista político no no si claro lo digo lo digo para que no quede duda alguna precisamente de eso que acabas de decir claro claro no 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 hay comparación gracias por la aclaración por favor ahora viste viste las declaraciones de mi ley en torno a lo que está pasando en venezuela y también nicolás maduro le creó un archienemigo en la figura de elon mosk y así se van sumando muchos enemigos pocos adeptos o pocas personas o algunas que estén dispuestos a facilitar su país por si la cosa se complica ya lo dijo de manera elegante daniel ortega y ya lo dijo también de manera elegante vladimir putin mira es decir nicolás maduro no es una figura que despierte desdén y apatía en esos países vladimir putin dijo que su presencia siempre es bien recibida en rusia claro claro pero ahí tiene que ver lo ideológico tiene que ver mucho lo ideológico los intereses de la geopolítica acá hay una acá hay una gran lucha en el fondo por los recursos naturales de venezuela y no no vamos a poner buenos y malos primero para nosotros los médicos no existe el bien y el mal nosotros observamos conductas de la mente entonces no en el caso nuestro científico no podemos hacer un reduccionismo de que un lado es bueno y el otro lado es malo para nosotros puede haber deficiencias en las personalidades o patologías mentales pero ya esto es una cuestión de geopolítica claro que siempre se utiliza y viene está estudiado necesito un enemigo necesito un enemigo siempre así que obvio tanto a mi ley también le sirve a mi ley le sirve tener enemigos todos ellos necesitan enemigos para poder consolidar su poder cuando esta gente manipula a la población lo hace de manera consciente o es una facultad que desarrollan psicopatológicamente sin tener discernimiento de que están manipulando al otro no 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 manipulan son grandes seductores acá te voy a definir la psicopatía los psicópatas son grandes manipuladores están bien están ellos en un psicópata muy inteligente muy inteligente altamente eficaz y tienen una capacidad un radar de registrar el estado emocional del otro y ver qué punto de debilidad emocional por dónde entrarle al otro y uno de estos personajes también lo hace con su pueblo así que son altamente manipuladores van a manejar tratar de manejar la mente de las otras personas pero puede un psicólogo un psicoterapeuta determinar si esa manipulación es sistemática adrede o si lo hacen de forma inconsciente es su naturaleza yo te diría que lo hacen de manera consciente consciente porque ya es su naturaleza ya está en la conformación de su personalidad está esta cuestión de manipular ellos lo toman totalmente normal no tienen y no tienen culpa no tienen culpa para nada para nada no sienten sobre el otro así que lo pueden manipular tranquilamente o un pueblo también o sea que se puede decir entonces en base a lo que acabas de plantear que son elementos amorales claro amorales no hay morales amorales amorales mirá acá acá tengo un cerebro lo que utilizo en las conferencias ¿se ven bien? sí adelante adelante se ve bien esta región es acá lo que yo les comentaba el óvulo frontal acá está el juicio acá está todo lo que les comentaba del sentir del otro acá hay unas neuronas que se denominan las neuronas del no que hacen que se detengan nuestros impulsos más primarios de la violencia de la maldad entonces en estas personas las neuronas del no están están trabajando poco entonces puede hacer cualquier cosa bien entonces acá miren a ver a ver a ver esto es esto ¿no? un psicópata levántalo un poco más levántalo un poco más un poco más alto ahí adelante muy bien decíamos que esta es la parte frontal acá está el juicio la razón la culpa siento culpa con esto la empatía está con estas neuronas que se llaman las neuronas espejo porque ustedes saben que todo el cerebro está conformado por las células neuronales cada cada una característica distinta acá está la neurona espejo los cuales nos hacen empáticos sentir lo que el otro siente los psicópatas bien ¿sí? ahora nosotros sí dime cuando tenemos por ejemplo a un político democrático distante totalmente de la figura de un dictador de una persona que se aferra al poder siguiéndole el juego ¿existe algún tipo de empatía psicopatológica? te lo pregunto porque en República Dominicana ha causado mucho revuelo ver la complacencia del expresidente Leónel Fernández en torno a la figura de Nicolás Maduro qué pregunta que me haces ahora estoy yendo a Dominicana a fines de mes a dar conferencia así que te voy a visitar en vivo excelente bienvenido acá en los estudios en Políticamente Correcto pero te cuento que tenemos todo un debate nacional en nuestro país por la presencia de Leónel Fernández una figura política que ha construido su trayecto y legado en un discurso y si quiere incluso hasta defendiendo a más no poder la democracia representativa e incluso en una ocasión se le propuso o sea en 1999 se le propuso continuar en el poder y Leónel Fernández dijo que no claro después 2004 2008 dos periodos en el 2011 intentó mantenerse por un tercer periodo la cosa se puso difícil Leónel no forzó igual pues tuvo que retirarse o sea que no es una persona que se pueda decir en lo absoluto que tiene que tiene ínfulas de dictador sin embargo lo vemos muy amigo digamos muy complaciente muy empático siguiéndole el juego a una persona que por más de 20 años persiste en mantenerse en el poder cuando no necesariamente cuenta ya con la empatía de la población o la totalidad de sí 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 no es que él tiene más salud mental mayor mejor índice de salud mental Fernández tiene mucho más si tiene rasgos de psicopatología si querés si querés decirlo así porque nosotros siempre hablamos de psicopatía nosotros siempre estamos hablando de con estos términos que por ahí dice pero el doctor le está diciendo que está enfermo no sale no sale es así pero no todo el mundo es enfermo no toda conducta es enferma no toda conducta es psicópata esto hay que estudiarlo bien pero Fernández se ve que tiene un mejor índice de salud mental tiene capacidades porque él no forzó como tú dices y se pudo ir así que bien tiene un tiene un app tiene un app no no tremendo ok vamos ahora a la región el resto de América Latina en función de lo que pase en Venezuela si finalmente de alguna manera Nicolás Maduro no logra mantener el poder uno o si en efecto Nicolás Maduro se sale con la suya cuál es la repercusión para el resto de la región cuando tenemos presidentes que al menos verbalmente han dado la espalda y unos cuantos unos pocos que no o sea puede servir esto de alguna manera como una especie de estímulo para algunos presidentes que quieran mantenerse en el poder más allá de sus correspondientes correspondientes mandatos constitucionales mira es 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 un tema el tengan cuidado los presidentes que critican a Maduro no vaya a ser que hagan lo mismo porque tienen el mismo potencial primer punto tienen personalidades algunos muy parecidas la presidenta de Perú ¿no? Bodoarte todavía está siendo juzgada por una masacre el pueblo peruano cuando cayó el anterior presidente hay una masacre murió mucha gente muchos peruanos y ella no se quiere ir del poder no sé te digo por ejemplo en el caso de Argentina mucho cuidado mucho cuidado porque hay rasgos muy especiales también entonces a mí me gusta Lula no te estoy hablando de ideología estamos hablando de personalidades a Lula lo veo mucho más coherente más pausado tal vez le da mucho más equilibrado está analizando pero me llama la atención cómo sale tan rápidamente varios presidentes a decir y declarar que hay un fraude y hacer todo una cuestión como que inmediatamente sale no hay no hay pruebas ponele creo sí que la OEA las Naciones Unidas organismos independientes tienen que ir a hacer un recuento de votos eso sí eso sí pero sacar una conclusión el presidente de un país de retirar los embajadores o determinar que hubo fraude por imágenes virales videos videitos virales y te digo que no no tiene mucha seriedad no estoy diciendo que no haya habido fraude lo que te estoy diciendo es que me llama la atención la reacción inmediata frente a a pruebas mediáticas tomando decisiones políticas muy importante eso me llama la atención bueno tocas una tecla delicada porque hoy en día todos basamos nuestros juicios o sea hay que decirlo en base a las imágenes que vemos en las redes sociales si hemos precisado que algunas de las fílmicas que están en las distintas redes son falsas en el sentido de que se corresponden con situaciones viejas que que se dieron en un contexto muy diferente incluso se han utilizado imágenes de manifestantes chavistas vendiéndolo como que es gente que está en contra de Nicolás Maduro aún así nos llegan vía testimonios pues noticias de que en efecto en algunos lugares de Venezuela o en lugares de la cosa se está tornando si se quiere violenta ahora todo todo es una chispa Gabriel no sé si recuerdas la forma tan inesperada en la que el dictador de Rumanía Ilon Sesescu perdió el poder él estaba dando un discurso en 1989 1990 un discurso como cualquier otro frente a una multitud de 500 mil personas era un discurso más de sus treinta y pico de años de poder pero de repente alguien dijo cállate lo dijo un segundo lo dijo un tercero lo dijo un cuarto y de un segundo a otro tenía este señor una multitud de casi 500 mil personas en su contra corriendo hacia el palacio presidencial es épica la cara que él puso cuando su esposa manda a callar a la multitud todo eso quedó grabado eso está ahí tú puedes verlo en youtube si no lo has visto todavía eso es eso es de película dátelo y la esposa le dice a la multitud cállense y él se voltea a decirle a ella cállate tú y el dictador el dictador que hasta hace pocos segundos tenía tanto poder vimos en su rostro algo que se asemejaba al miedo quizás por primera vez en 30 años ese señor sintió miedo si hay varias cuestiones mira primero no tenemos que ser tan inocentes a ver acá hay guerra híbrida de cuarta generación y hay guerra híbrida eso ya te digo hay guerra híbrida todo lo que estamos viendo y pasando en Venezuela eso está planificado está totalmente armado de los dos lados guerra híbrida acuérdense todo 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 no podemos ser tan inocentes no es espontáneo eso se forma vos fijate que tiraron estatuas de Chávez ahora a qué te recuerda a Irak a Badrach cuando cayó Saddam Hussein tiraban las imágenes o tiraron la imagen de la plaza principal en el parque principal en Bagdad y con eso determinaron que era la caída del dictador y del régimen ojo ahí hay un paralelismo tiro la la estatua de Chávez y se terminó el régimen cuidado con eso porque eso está preparado eso está preparadísimo y del otro lado de Maduro exactamente igual los colectivos chavistas saliendo por las motos usando el miedo pero entonces ambas partes están usando tácticas y técnicas desde las neurociencias dices que todo está planificado de lado y lado tanto ok pero la oposición planifica ella directamente o a la oposición le planifican y le dicen lo que tiene que hacer y yo me quedaría con la segunda la segunda la segunda la por supuesto pero eso ni lo dudes el deep state el estado profundo no lo vemos no sabemos quién son de los dos lados pero no podemos ser tan inocentes no hay nada espontáneo y menos con el quinto o sexto productor de petróleo del mundo ojo ese ese deep state del que hablas en este caso entonces oye esto ese deep state del cual hablas en este caso es un deep state en Venezuela o es el deep state quizás norteamericano sos sos profundo en las preguntas sos sos muy bueno el es el deep state del poder hegemónico mundial que no tiene patria no tiene naciones son apatrias es el globalismo es el poder detrás del trono no tienen bandera no hay bueno no tienen bandera Gabriel pero en alguna parte físicamente tienen que residir tienen que estar en el reunirse en el polo norte tienen que reunirse en Liberia pero en algún lugar tienen que reunirse seguramente seguramente pero te puedo asegurar que primero no tenemos ni idea de donde se reúnen segundo no tenemos ni idea de quienes son y tercero lo más probable es que se reúnan en medio de las montañas o en un lugar muy muy secreto figuras como Klaus Schwab tú no lo ves como un elemento que pertenece como tal a ese deep state recordame quién es Klaus Schwab el 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 fundador del foro económico mundial del polémico foro económico mundial y la agenda 2030 deep state eso olvídate eso ni hablar ni hablar ojo ojo cuando mira cuando un personaje sale al público ese no es eso repite eso cuando un personaje sale dale cuando un personaje sale al público ese no es el que tiene el poder olvídate ese sí que no tiene el poder ya está dice bueno dale salí vos te has quemado ya está no 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 a estos personajes nunca los vamos a ver nunca vamos a ver sus rostros menos su nombre no existen bueno cayó uno recientemente que que nunca durante 60 años no mostró su rostro y en efecto era el gran señor de la venta y tráfico de sustancias ilícitas el mayo zambada o sea el señor mayo la gente conocía al señor escobar en colombia pero tras 60 años finalmente cae o capturan o se entrega o lo traicionan el señor mayo y yo estoy loco por verle la cara porque que lo muestren porque su rostro era o siempre fue el gran enigma como es realmente el señor mayo mayo es un empleado ¿no? eso te queda claro no vamos a pensar que él tiene el poder ¿no? ahora ¿vos sabes por qué cayó Escobar Gaviria? porque le bajaron el pulgar ¿por qué cayó el señor Gaviria? vamos a ver ¿por qué? porque rompió los juzgos hizo grandes fiestas cuando él cuando Escobar Gaviria va a la política y sus consejeros su primo le decía que no se meta en política cuando él pretende ser diputado y presidente de Colombia se terminó Escobar Gaviria se terminó a mayo nunca le pasó por la cabeza eso quizás por eso duró 60 años y sí es más inteligente pero ¿quién cayó primero? el Chapo claro porque el Chapo era el muchacho demandado del mayo el Chapo era la cara visible que haciendo un estudio de cómo funcionaba esa organización se llegó a la conclusión de que la razón de ser de la libertad que tenía el Chapo era precisamente porque al mayo le gustaba que el Chapo cogía toda la atención y la gente se olvidaba de él pero todo cambió drásticamente cuando apresaron finalmente al Chapo que ya entonces ok ya lo metieron preso ok ahora vienen por mí ahora la gente ah pero verdad que hay uno que se llama que se llama el grande el MZ y era cuestión de tiempo era cuestión de tiempo pero pero mirá antes que caiga el mayo hubo un discurso de un candidato político de una nación muy poderosa que queda al norte de nuestro hemisferio que dijo que iba a invadir o iba a mandar comandos a eliminar narcotraficantes y le dijo que su ejército tenía mayores asesinos que los sicarios ahora la semana siguiente cae el mayo ¿quién lo entregó? no sé te pregunto no sé lo dejo ahí es amativo bueno Gabriel Flores gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto dices que vienes a República Dominicana sí el 22 ya estoy en República Dominicana hay un evento organizado por el gobierno de allá de tu país pero el 22 de este mes sí este mes agosto sí sí genial genial si tienes tiempo pásate por acá por los estudios de Impolíticamente Correcto y podremos hablar largo y tendido sobre temas de América Latina excelente claro que sí estoy a disposición y un gusto muchas gracias por la invitación a ti por tu tiempo sé que tienes una agenda muy delicada con este tema de Venezuela hay gente consultando sobre sobre el impacto de este tema en distintos ámbitos y tú eres una de esas personas que puedes que puedes dar luz sobre lo que puede acontecer en lo inmediato y por eso decidimos contactarte gracias por abrir tiempo en tu agenda para compartir con el público de República Dominicana muchas gracias un saludo a todos los hermanos dominicanos hasta la próxima Gabriel Flores Ciani psicoterapeuta experto en neurociencia política acá en Impolíticamente Correcto analizando desde el punto de vista psicológico a Nicolás Maduro y lo que está pasando ahora mismo en Venezuela gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campanita en pie para el próximo Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 audiovisual